primicia rd eleva una oración a dios de los cielos por la situación que atraviesa nuestro hermano país de haití ya se elevan a más de 1300 la cifra de muertos las autoridades informan que se han incrementado a más de 5.700 los heridos por causa del terremoto el terremoto destruyó unas 13 mil 700 casas y causó daños a otras 13 mil 600 viviendas el ministro de comunicaciones jim manuel jaque informó que dichosismo de magnitud 7.2 en la escala de diste destruyó hospitales escuelas y otras edificaciones señores y según los expertos este terremoto forma parte de los 10 sismos más letales en los últimos 25 años en latinoamérica primicia rd invita a todos sus suscriptores a unirnos en un solo clamor y aplicar el texto bíblico que dice reír con los querían y llorar con los que lloran bendiciones y y y y y y y y y